Hola, soy Santiago Tabernero. Me tiraría a la piscina como director de cine y como guionista por conseguir una buena historia. Yo creo que un guion cine cinematográfico es una de las cosas más difíciles de conseguir en este mundo. Como periodista de televisión española, me tiraría a la piscina por una televisión pública sólida que mantuviera un pulso con la audiencia poderoso y con una programación que fuera un complemento real y valioso respecto a las televisiones comerciales. Gracias.